Salomé la dio toda, bailando con estilo, James Rodríguez la felicitó, así como papá. Salomé Rodríguez ha sido una bailarina dedicada, gracias a su gran talento y a la ayuda de sus padres. Así dejó a sus seguidores con la boca abierta con sus pasos de baile en las redes sociales. Muchos no pudieron perderse cada movimiento que hacía la menor y la dedicación que ponía a cada paso. No solo ella, sino también sus compañeras, que disfrutaron mucho su show. Salomé Rodríguez demostró ser una profesional del baile, con una presencia de artista. Como la líder del equipo y como una niña que disfruta cada movimiento que hace. Los primeros comentarios de sus familiares no se hicieron esperar, pues son los más enamorados de lo que hace la pequeña. Su abuela, María del Pilar, destacó su belleza y talento. Mi nieta es demasiado guapa. Dijo su tía Jesús Terlin, que es la esposa de David Ospina, el arquero colombiano. Era la más linda y la más divertida. James Rodríguez señaló que los pasos de su hija eran exactamente como los suyos y dijo, así como papá. Te quiero. Siguió el comentario con unas sonrisas. Muchos usuarios se rieron y dijeron que no había dudas de que Salomé heredaría los dotes del baile de su padre. No 10, mentira. No 12. No 14. Americanswater ready. No 11. Gracias.